Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espirito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora del universo de Xbox con muy buenas noticias porque atentos todos, Microsoft presenta el Clarity Boost para los juegos en la nube atentos a esta información porque van a venir muchas mejoras además llega a España el servicio Xbox All Access ya sabéis, ese programa todo incluido para una experiencia de juego de nueva generación hablaremos de ello porque puede ser una de las formas muy interesantes de adquirir una Xbox Series X o S aquí en España y poder hacerte con una consola además por fin llega esa actualización del multijugador durante el día de hoy en Geno Infinite que aumentará la experiencia y hablaremos de los detalles y cuánta experiencia puedes conseguir y mucho más porque aumentará la experiencia durante las 6 primeras partidas en un día y hablaremos de cosas tan interesantes como Cyberpunk 2077 en Xbox Game Pass el presidente de CD Projekt Red ha hablado y ha hablado muy claro sobre esta cuestión y bueno, hay noticias intrigantes sobre los juegos en la nube que Xbox va a compartir muy pronto así que va a ser un vídeo, es un vídeo increíble miradlo hasta el final, hacedme caso y ahora sí, empezamos recordad que de todo lo que os voy a hablar tenéis los enlaces en la fuente en la descripción ya sabéis, apoyad fuertemente darle muchísimo amor de verdad, porque os agradece que compartáis las noticias, que le deis su visita y que la página web pues tenga sus visitas así que os agradece un montonazo vamos a hablar del Clarity Boost esta nueva función que está disponible actualmente en el navegador H-Canary y espera mejorar la calidad de imagen de los juegos en streaming y es que el juego en la nube sigue presentando muchos problemas en concreto la calidad en determinadas conexiones a internet y esto es algo que habrá que solucionar a medida que avance la tecnología y hoy Microsoft ha presentado algo en este sentido ha habido algunos rumores de que Microsoft iba a introducir algo para los juegos en la nube y ahora parece que será Clarity Boost utilizará mejoras de escalado del lado del cliente para mejorar la calidad visual de los juegos en streaming podéis leer más detalles a través del blog oficial en el primer enlace en la descripción así que ahí tenéis el enlacito azul en la página web os lleva al blog oficial si queréis saber muchos más detalles por ahora el Clarity Boost solo está disponible descargando Microsoft H-Canary pero eventualmente estará disponible a través de todas las versiones del navegador Microsoft H el próximo año incluyendo pues presumiblemente la de Xbox Series X y S donde el servicio fue lanzado recientemente como ya sabéis y ahora hablamos de otra noticia importante como os he dicho llega a España Xbox All Access el programa todo incluido para poder vivir la experiencia de Next Gen de Xbox pues hoy ha llegado al mercado español este tan esperado programa todo incluido que ofrece una consola de nueva generación a elegir entre Xbox Series X o Xbox Series S según la preferencia y una suscripción de dos años 24 meses a Game Pass Ultimate que incluye una biblioteca como ya sabéis de más de 100 títulos de alta calidad sin coste inicial Xbox All Access permite a los fans de los videojuegos optar por dos paquetes diferentes ambos con Xbox Game Pass Ultimate en función de la consola que deseen 32,99 euros al mes durante 24 meses para quienes prefieran jugar Xbox Series X y si quieren Xbox Series S pues el hardware vale 24,99 euros al mes durante 24 meses los clientes pueden beneficiarse del servicio en cómodas cuotas mensuales gracias a una oferta económica innovadora con financiación inmediata y gratuita creada en colaboración con Game y CaixaBank a través de su filial CaixaBank Payments & Consumer además pues bueno si queréis saber más sobre este servicio de Xbox All Access pues tenéis el link en la fuente de la descripción y ahí lo podéis ver todo, todito, todo si os interesa si sois de España o si vivís en España así que ahí tenéis toda la información y ahora vamos a hablar de Halo Infinite y del multijugador de Halo Infinite y es que atentos todos la actualización del multijugador aumentará el XP de las 6 primeras partidas que juguemos un día tú te levantas juegas a Halo Infinite las 6 primeras partidas pues vas a tener XP como doble boost y es que se espera que el cambio entre en vigor hoy y proporcionen 1000 XP en total de las primeras 6 partidas después de afirmar que la progresión del multijugador pues bueno que está costando y que esto estaba en la lista de prioridades de Halo Infinite 343 industrias ha desvelado los cambios que se producirán en la XP al obtener en las partidas el director de la comunidad John Junistek ha declarado que se aumentará la experiencia obtenida en las 6 primeras partidas de un día se espera que este cambio entre en vigor hoy la primera partida proporcionará 300 XP el segundo la segunda y tercera darán 200 XP y la cuarta quinta y sexta proporcionarán 100 XP cada uno a partir de ese momento todas las partidas de un día proporcionarán 50 XP como ocurre actualmente y esto debería permitir a los jugadores ganar un nivel completo del pase de batalla por día que puede triplicarse con un potenciador de XP por supuesto el equipo de desarrollo es consciente de que los fans quieren cambios aún mayores Junistek dijo que el equipo está comprometido con los mismos pero que estos llevarán tiempo como tal esta es una solución a corto plazo bastante buena sobre todo para los que juegan todos los días y ahora solo hay que esperar a que 343 industrias solucionen los problemas de personalización de armaduras los modos que faltan y otros problemillas que hay en el juego y ahora atentos hablamos de la gran pregunta ¿cuándo saldrá Cyberpunk 2077 en Game Pass? porque yo creo que la amplia mayoría de fans damos por hecho de que Cyberpunk saldrá en algún momento en Game Pass sobre todo después de que The Witcher 3 estuviera en el servicio pues bueno atentos porque Adam Kichinsky lo dice muy claro siempre consideramos cualquier oportunidad de negocio pero este tipo de modelo de suscripción es bueno en un determinado ciclo de la vida del producto así que no demasiado pronto lo dice muy claro es demasiado pronto Cyberpunk todavía no ha vendido al punto donde ellos creen que debería de vender recordar que The Witcher 3 estuvo durante un tiempo en la suscripción pero Adam Kichinsky dice que tienen que sopesar el beneficio y el coste cada vez así que tienen que compararlo con las ventas por lo que es una decisión basada en datos es demasiado pronto para Cyberpunk así que aunque de momento un lanzamiento en Game Pass no es posible no es imposible a la vez los suscriptores no deberían esperar lo que se haya de dar servicio a corto plazo y el punto de las ventas pues tiene sentido que quiere que os diga dado que Cyberpunk 2077 vendió más de 13,7 millones de unidades en 2020 a pesar de llevar menos de un mes a la venta en su lanzamiento y todos los problemas que el juego tuvo así que bueno pues habrá que esperar sinceramente y por último comentaros un rumor y es que Xbox tendría noticias intrigantes sobre los juegos en la nube que compartiría pronto así lo ha dicho Jeff Corden lo podéis ver en el último enlace en la descripción y esto es un misterio porque Corden acudió a Twitter para informar que Xbox tiene algunas noticias intrigantes que compartir respecto a Xbox Cloud Gaming lo que implicaría pues es un misterio aunque tampoco faltan las especulaciones es posible que añadan algunos juegos a la biblioteca o que los juegos existentes reciban compatibilidad con FPS Boost algo que dijeron que no iba a pasar o que es el jefe de Xbox dijo anteriormente que los sticks de streaming en la nube podrían tener compatibilidad con Xbox Cloud Gaming en algún momento en el futuro así que también es una posibilidad que podamos recibir detalles sobre este asunto en cualquier caso Corden ha dicho que el anuncio se hará esta semana así que por suerte los fans no tienen que esperar mucho más para saberlo gracias a todos por estar ahí reventad el botón de like compartir información entrad a la página web y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao chau Gracias.